Desde hace unos meses estoy en una situación de incapacidad temporal, lo que la gente conoce normalmente como de baja, y desde que estoy en esa situación estoy recibiendo una serie de llamadas por parte de mi empresa, tanto para ofrecerme dinero por darme de alta voluntariamente, antes de estar recuperado, como por otro lado otras llamadas que ya consisten directamente en amenazas veladas, en el sentido de perder mi puesto de trabajo, mis condiciones laborales, vacaciones y demás, lo que viene siendo directamente una amenaza de despido en cubierta, si no me incorporo antes del 1 de agosto. Desde hace ya tiempo venía recibiendo un trato en peor situación que el resto de los trabajadores, puesto que la empresa ya me venía haciendo descuentos en nómina injustificados, discriminándome con respecto a otros trabajadores cuando entregan algo a los restos de compañeros, como por ejemplo la cesta de Navidad, que se la entregan a todos los trabajadores menos a mí, y cuando hago uso de mis derechos como permisos retribuidos y demás, pues luego me los descuentan de mi nómina, cosa que es ilegal. Todo ese tipo de discriminaciones se han ido denunciando en los juzgados, y las voy ganando todas, pero la empresa mantiene su actitud de discriminación y represión. La última amenaza recibida ha sido por teléfono, una conversación telefónica que está grabada, en la cual directamente un miembro del departamento de personal me dice que si no me incorporo antes del 1 de agosto, me van a quitar mi puesto de trabajo y todos mis derechos relacionados con mi puesto de trabajo, y que una vez que me dé de alta, ya verán a ver si hay algún puesto para mí o no, lo cual es una amenaza de despido completamente ilegal, por estar de baja. Una vez recibida ese tipo de llamadas, amenazas, extorsiones y demás por parte de Digitex, pues lo que llevamos a cabo es una defensa legal principalmente, se ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes, como es la inspección de trabajo provincial, y también se ha puesto en conocimiento del defensor del pueblo y de los juzgados de lo social, y en los juzgados de lo penal, porque podrían constituir un delito este tipo de amenazas y extorsiones.